¡Qué gusto saludarte! Mucha actividad deportiva este fin de semana, terminó la jornada 8 de nuestro bendito fútbol mexicano. El equipo de León le termina pegando 2 por 0 al Necaxa, haciendo un recuento de los resultados de este fin de semana. Tijuana le gana 2 por 1 a Monterrey, los equipos del Norte perdieron. Tigres terminó perdiendo ante el equipo de Guadalajara, 3 goles a 1. El equipo del Atlas le pegó un gol por 0 al equipo de Cruz Azul. Juárez y Santos empataron un gol y los poderosísimos Pumas de la universidad terminan goleando 4 goles por 1 al equipo del Puebla. Si hiciera falta, mañana arrancará la jornada 9 del fútbol mexicano. Atlético San Luis estará enfrentando al equipo del Necaxa, Toluca ante el equipo de Juárez. Monterrey también tendrá actividad el día de mañana contra el Atlas. Y Guadalajara estará enfrentando al equipo del Querétaro, también Puebla ante el equipo del América. Y así arrancará la jornada 9 del fútbol mexicano. Las posiciones, Pedro, hasta el momento. León es líder de la competencia. En segundo lugar, los Pumas de la UNAM. Tercera posición, Cruz Azul. Cuarto lugar, el América. Pachuca en el quinto. Monterrey, a pesar de que perdió en el sexto. Séptimo, Toluca. Y a octavo lugar, el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Si la jornada o el torneo terminado el día de hoy, estos serían los ocho equipos que calificarían. Nos vamos al viejo continente. Y es que después de la novela de Messi, ya llegó a entrenar. Se presentó el astro argentino. Así que entrenó por separado. Sabemos que obviamente no tiene ningún efecto positivo en cuestión del COVID. Pero respetará su contrato hasta el siguiente año, Pedro. Y entrenará y jugará una temporada más con el equipo del Barcelona. Nos vamos al deporte ráfaga. Y es que ayer por la noche, partidazo. Los Lakers le pegaron a tus Rockets de Houston. 117 a 109. La serie, uno para cada quien. Así que no te preocupes. El hit de Miami le termina perdiendo 118 a 115 ante el equipo de los Bucks de Milwaukee. Y bueno, para hoy los Raptors, los actuales campeones ante el equipo de los Celtics al ratito. Y los Nubes de Denver estarán enfrentando al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Así las cosas en el básquetbol de la NBA. Y hoy, Pedro, al mediodía, se presentó de manera formal la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El básquetbol profesional mexicano. 12 equipos de la voz del conducto de su presidente Sergio Gáñez. Y el comisionado general, el ingeniero Alonso Izaguirre, presentaron todas las medidas de salud. Y estará arrancando esta temporada. El próximo jueves, el equipo de Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas estará enfrentando a leñadores. Y Panteras estará recibiendo en su casa, Panteras de Aguascalientes, al actual campeón a Soles de Mexicali. Le estaremos dando continuidad y seguimiento a todo lo que tiene que ver con la Liga Cisnova LNBP. Así las cosas hasta el momento en el mundo deportivo, Pedro. Bueno, pues, ¿qué pasó con mis Rockets de Houston? O sea, sí. Yo te comenté que los Lakers venían fuertes, que LeBron James venía jugando muy bien junto con Anthony Davis. Tu Barbón Harden me parece que tuvo un buen partido. Pero va a ser una serie muy apretada, Pedro. Me parece que vamos a ver siete juegos en esa. Voy a mandar algunos miembros de Morena al próximo partido para que todo salga a mi favor. Oye, tú tienes otros resultados, seguramente. Sí, yo tengo otros datos. Voy a mandar allá a Tolini o alguien así que valga la pena que me represente para que las cosas hagan bien. Todavía existe en Tolini y en el Seguro Social, ¿no? Ya va para secretario general de Morena. Ya se registró y todos estamos muy emocionados porque sabemos que va a destruir al partido. Entonces, estamos todos muy contentos al respecto, mi querido Fer. Pero bueno, muchas gracias por los deportes, mi Fer. Te mando un enorme abrazo y gracias por la información, mi Fernando Vargas. Con los deportes. Saludos. Igualmente. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.